Buenas tardes, me siento sumamente complacido de participar en esta mesa redonda para presentar el libro de un amigo y colega de muchos años que es Manuel D'Angelo y sobre todo porque su enfoque es bastante productivo, bastante esclarecedor para entender lo que está ocurriendo en el Perú de hoy y las perspectivas que se abren en el futuro, las opciones que se nos presentan y un punto de partida, un elemento clave, veo yo, tal como está planteado en el libro, es el de la crisis del sistema histórico en el cual estamos implicados, no se entendería de otra manera las profundas transformaciones que han ocurrido y las perspectivas del cambio que se está planteando, si es que no se tiene en cuenta, que toda la estructura de poder, todo el orden social que se estableció hace 500 años se ha comenzado a erosionar y otra estructura de poder mundial, otro patrón de poder se está buscando establecer. Esta situación, este momento de crisis creo que es el telón de fondo dentro del cual es posible establecer las reflexiones que están planteadas en el libro de Manuel D'Angelo. Una crisis no significa el final de un periodo, significa básicamente un proceso de transición y reorganización. Estamos viviendo un periodo de transición. Estamos dejando atrás una forma de organización social que ha tenido como característica principal lo que un pensador peruano, científico social, ha planteado como la colonialidad del poder. Aníbal Quijana ha desarrollado esta idea que muestra cómo el sistema histórico en el que hemos vivido se ha legitimado sobre la idea de la raza como un criterio de clasificación social. Y no podríamos entender la formación de la república en el Perú o en América Latina si es que no tenemos en cuenta que los sectores criollos dejaron de lado, incluyeron a los que consideraban inferiores a indios y afrodescendientes. O sea, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes fueron marginados de la constitución de la constitución de la república y es un proceso que hasta el día de hoy no se ha logrado resolver. Creo que esta cuestión de la estructura de poder que se inició con la república y que continuaba con la colonialidad que se estableció en el siglo XVI ha sido una de las cuestiones más importantes para la constitución de un Estado Nacional. Pero también otro aspecto que creo que es importante en el planteamiento de Manuel Darman en su libro es el de la territorialidad. O sea, el territorio como una construcción social. No solamente porque en esta perspectiva se vinculan las diversas ciencias sociales. Ahí creo una perspectiva de análisis no solamente pluridisciplinaria o multidisciplinaria, sino transdisciplinaria, porque se establece un nuevo ámbito de análisis de la vida social centrada en el territorio. Y el Perú aparece desde esta perspectiva como una sociedad en donde existen diversos territorios. Y por lo tanto se plantea, aunque no llega, creo yo, a esta conclusión en su propuesta de República de Ciudadanos, pero creo que está implícita la idea de una sociedad plurinacional y la idea de un Estado plurinacional. Porque si se entiende que los diversos territorios que existen en nuestra sociedad están construidos a partir de diversas tradiciones, entonces nuestra forma de organización política será la de una república plurinacional. en donde estos pueblos, con sus territorios, se integren, establezcan una forma de desarrollo que tienen que ver básicamente, y creo que este es el otro eje de esta propuesta basada en la perspectiva de los territorios, en un cuestionamiento al neoliberalismo. El neoliberalismo que se impone con la dictadura fujimorista en los años 90 implica una búsqueda de homogeneidad de la sociedad peruana y también un debilitamiento del Estado en la propuesta de una república de ciudadanos se encuentra la necesidad de consolidar el Estado, consolidar, por lo tanto, la ciudadanización, hacer ciudadanos a los que la colonialidad del poder había marginado. Una democratización de la sociedad implicará, por lo tanto, y creo que es otra consecuencia que está implícita en los análisis de Manuel Tanger, es la de una, no solamente un Estado plurinacional, sino de un Estado que se base en una democracia participativa, en donde los ciudadanos seamos los que decidamos la forma de organización social, económica y política que consideremos la más adecuada. Me parece que en la perspectiva que se plantea de la República de Ciudadanos hay una línea, una especie de genealogía, que habría que encontrarla en el Pensadores de los Años de la Década de 1920. Mariate y Aya de la Torre, aunque con perspectivas diferentes, creo que en ambos existe una propuesta de democratizar la sociedad peruana, y esto es lo que podría considerarse como el equivalente de una revolución democrática burguesa. Quizá quien mejor encarnó este proyecto de una democratización radical de la sociedad peruana con un proyecto antiimperialista y antioligárquico fue Aya de la Torre, el antiimperialismo de Yelapa. El Aya de la Torre y Yelapa ha tenido una serie de cambios, pero en el periodo 1930-1940, este proyecto antiimperialista y democrático radical encarnaba la posibilidad de una revolución burguesa, pero conducida por las capas intermedias. Este proyecto va a ser retomado por el velasquismo. Y creo que en la actualidad este proyecto de democratización radical de la sociedad peruana va a convertir al conjunto de la población en verdaderos ciudadanos que tengan en cuenta las diversas tradiciones que se encarnan en los diversos territorios. Este proyecto creo que pasa por los sectores medios profesionales, los sectores obreros organizados, que seguían los que estén en la base de una profunda reorganización de la sociedad peruana. debido a que los sectores empresariales están vinculados a el proyecto, a la perspectiva neoliberal, al espíritu de Davos, por lo tanto, la base social de una república de ciudadanos tendría que retomar ese antiguo proyecto que, de alguna manera, comenzó en los años 1930, se retoma en la década de los años 70 con el velasquismo, y creo que está pendiente esta construcción en las condiciones actuales de crisis del sistema mundo, en donde se busque una democratización de la sociedad peruana y una creciente autonomía nacional. Y esto pasa por un sistema político democrático en donde los ciudadanos tengamos la posibilidad de decidir nuestro propio futuro. En este sentido, me parece a mí que hay una propuesta en el libro de Manuel Hernández, tanto analítica, científico-social, y una propuesta política de la construcción de un orden social que permita una sociedad más justa, más democrática en nuestro país. Muchas gracias.